Y bueno amigos que tal como estamos bienvenidos sean a un nuevo video para el canal en esta ocasión estamos jugando aquí Halo 3, Halo 3 clásico, Halo 3 de Xbox 360 Y pues bueno tenía muchas ganas de jugar este juego básicamente por el tiempo que tenía que no jugaba este título de Halo Al parecer, bueno en mi opinión es el mejor Halo de toda la historia que ha salido Halo Sinceramente pues es el que más me gusta, amo su campaña, su multijugador está excelente, muy competitivo Y pues dije que mejor que subir un gameplay de este maravilloso juego Porque como les había dicho tiene bastante tiempo que no juego matchmaking aquí en Halo 3 O sea no sé por qué, pero bueno igual traeré más videos No sé de qué otro Halo pero pues traeré más videos y ahorita pues ya como ya está el crossplay En Halo The Master Chief Collection así que pues podré jugar así con mis amigos, mis pocos amigos que tengo en computadora y Xbox Así que pues va a ser genial volver a jugar después de mucho tiempo Y bueno, o sea esta partida pues nada más me metí así a jugar O sea no tiene tanta ciencia sinceramente Nada más busqué matchmaking, bueno partidas sociales me metí a esta así que Pues nada aquí estamos jugando, creo que es duales y ahí dice team duals Con razón nada más hay pura arma así de para doble mano Lo cual no me gusta, bueno no me termina convencer este modo de juego Porque pues planeta en mi opinión prefiero más que sea siempre team VR O sea con rifle de batalla, perdón encima de otra bando O sea con rifle de batalla siento que es chido porque pues ahí es más precisión Y literal te mueres de dos disparos, bueno de dos ráfagas por así decirlo Te mueres así que pues se me hace bastante mejor que aquí jugar con duales y pistola Lo cual la magnum de aquí no me gusta literal, siento que es de las peores magnums que hay en Halo Así que pues vean, ahí maté uno por la granada pero creo que ni le di o si Bueno no soy seguro pero vean no tiene, siento que no tiene buena precisión y ya maté a este camarada Siento que no tiene buena precisión y pues como que tiene mucho retroceso Vean como dispara, la verdad no me gusta la magnum de Halo 3 No soy hater pero pues no me gusta en mi opinión personal Así que pues bueno, el mapa de guardián Otra cosa que les quiero decir es que el mapa de guardián igual es uno de mis favoritos Porque siento que es muy chiquito y si queda para un 4 contra 4 O sea no es como el mapa, el de Valhalla que si está bastante bastante grande Y para 4 contra 4 siento que es mucho En Halo 4 estaba acostumbrado a jugar Valhalla Bueno creo que es Ragnarok en Halo 4 perdonen Y ahí si es de 8 contra 8 con grates, con vehículos, con creo que grates no O si, bueno con banshees, con sniper y con todas esas armas para campear y vehículos pesados Ahí si siento que queda por un 4 contra 4, pero digo un 4 contra 4 Un 8 contra 8 pero para un asesino normal siento que no queda bien Por básicamente porque está muy grande y no me voy a matar con esta granada no Ok perdonen gente me acabo de cansar pero pues ando hablando mucho y me ando trabando Perdonen y pues uy maté a este camarada, camarada eh Ok, ok Pues ya no tengo nada más que decir gente solo que pues amo Halo La mejor invención y el mejor invento de todo el mundo Y pues ya esta es la parte del video donde se pone raro la cosa Y empezó a platicar pura huevada y pues ese camarada se murió Ovo 99, 96, no se quien sea pero parece que dice el huele a ovo Que es ovo, bueno ese chiste todo pedorro Que todos se deben de saber así que pues bueno no estoy para contar chistes malos Solo tengo hoy el ovo Ah me traiciono ese wey No me traiciono y le conto la muerte al ovo Pinche wey me traiciono por culpa del ovo Es cierto, pobre ovo, un saludo para el ovo si un día ves este video te mando saludos Así que pues nada Están matando al ovo, machacoba, no se quien Al Tony Stark, ah no es Toret Mark se llamaba ese loco Pues ya estamos a dos de ganar Lo maté, no, no lo maté Y pues ya, ya acabo Quedé en segundo lugar con 10 kills Cuando al principio iba en último Así que pues bueno gente Espero que les haya gustado la partida del día de hoy Denle like, suscríbanse, adiós ¡Gracias!